ostras ya ha muerto voy a por mi eco no se como estará esta saliendo un volcán en el agua yo creo que salía en la ciudad hey bienvenidos a todo este nuevo vídeo soy Mike Cracky y estamos de vuelta con Tina y Timba bien hemos venido aquí de nuevo a la playita para proteger a nuestras mascotitas porque nos han advertido de la estación meteorológica que se aproxima chanchanchancho nos han pedido muchos suscriptores un tsunami no, no. Un volcán un volcán es que he visto el agua y me he distraído bueno. Tenemos nuevas mascotitas por aquí no Tina ¿Cuál es tu mascota Tina? ¿Cuál es tu Bambi? porque tiene cara de oso no, es que así pobrecito pero tú van bien un poco me encuentro con cocos yo tengo que a la Antonia Antonia pero no se llama a chepillo o algo así no pero es que ahora se llama Antonia es más dura que el coco la otra murió ¡Ey que ataca que ataca! ¡Que te ataca que te ataca! ¡Que te ataca que te ataca! ¡Vamos Antonia! ¡Yo te va a quitar crack! que va a sobrevivir al volcán vale tenemos 10 minutos desde ya para hacernos una casita por aquí y proteger nuestras mascotas para que sobrevivan al volcán que va a aparecer ¡Vamos! ¡Vamos! a ver te digo como tip Tina que en las casas había cofres con cosas que pueden ayudar mira hay una nevera tengo una nevera aquí ¡Hala tengo hielo! la lava va a ayudar un montón ahora si lo pongo porque lava con lava se neutraliza ¿qué? la lava se neutraliza con la lava del volcán o como yo no construiría mi casa de lava ¡Ay tengo hielo! voy a hacerla de madera y le voy a poner un mecanismo anti incendios ¿De madera? si de madera me la voy a jugar voy a poner un mecanismo anti incendios que hay hielo en mi nevera por si quieres ah si 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 voy a poner la armaderita seguro que el hielo no le pasa nada ah pues ni idea no se si se derrite la verdad yo he pillado hielo de minecraft iba a hacer la casa de agua ¿de agua? si agua versus lava ¿quien podrá más? pues no se yo creo que el agua el agua es mucho más fresquita al final todos tenemos agua ¿no? de forma indirecta porque tu lo tienes la casa de agua yo lo estoy haciendo de madera pero con hielo para que se derrita y salga agua y la retina es de hielo oh que bonito no se el volcán no se que va a ser lo más peligroso porque un volcán tira cosas tiene lava nooo ¿que has hecho? ¿que has hecho? ¿que estas llorando? ¿que estas llorando? ¿que estas llorando? ¿que me embriendo a mi casa? se le ha derritido la casa se le ha derritido la casa que no te derrite que el pies dura como como el hielo como los cuernos de bambi como los cuernos de bambi ahora que esta haciendo el carpeter y eso se quema los bloques del carpeter no se se hace una cacho casa yo la voy a hacer de arreglar las columnas ¿que te parece? mira 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 oh que bonita voy a tener dos tipos de hielo dos tipos de hielo pues mi casa va a tener jardín siiii oye tengo solo 6 minutos un poco menos voy de tiempo sobrado es que mi casa va a ser bastante sencilla bueno la voy a hacer de doble piso no escaleras de doble piso de doble piso compañero oye me dejais mas bloques del carpete pues no se que te dije Tina a ver a ver Tina tu casa de hielo es buena resistente tío tío se derrite su casa pobre Tina que es genial le voy a poner la puerta de hielo para que aguante bien la puerta ahi de hielo ostras como mola como mola y ahora vas a poner escaleras le voy a poner segunda planta aquí asi dejame mas blonkenter de estos blonkenter blonkenter lo que te digo es que tu mascota viva mas que el de la otro osea que la otra oye si si en cuanto veas que queda poco tiempo mete para dentro la mascota porque una vez se termina el tiempo no vale hacer ya nada yo la he metido ya eh subir a la segunda planta como la fama ostras arriba tiene que sobrevivir muy bien no la mascota no tu cállate que la he tenido yo la idea no 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 pero yo la voy a subir arriba vamos no pues yo aquí abajo porque aqui va a estar mucho mas protegida a ver que va a estar protegida mi tortuga Antonia Antonia mira en vez de cristales le voy a poner hielo de ventanas en plan del tirón a ver vente para aca vente para aca Bambi casi la lio si vente para aca Bambi Bambi sube no me seas torpe Bambi es muy torpe es como su dueña a mi es que lo que pasa es que le cazaron a su madre e hicieron hamburguesas con el madre mía ya no volvió a ser el mismo no volvió a ser el mismo no eso te trauman que hagan hamburguesas con tu padre tu crees? si yo creo que si eso te tiene que traumar es que con mi madre no han hecho mucha hamburguesa entonces no puedo decir no han hecho hamburguesas con tu madre no con la tuya si? no no es porque lo sabes ay que puedo ponerla aqui porque con la madre de Bambi paso eso ay que no puedo poner a mi Bambi aqui te va a hacer un pozo aqui no puedo meter a Bambi en casa te va a hacer un pozo aqui Tina para que no se te inunde de lava vale? que pasa que como como estan vuestras casas como estan quedando la mia esta quedando bien esta bien pero no puedo ponerla en la valla tío la mia esta quedando perfecta nos quedan 3 minutos eh 3 minutos 3 minutos na mas? ya empieza la tensión 3 minutos na mas? si 3 minutos me cago con la leche que acabo de mirar esto a ver me voy a fuera aqui como como hago esto me caigo en anti incendios aqui asi 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 Tami amarrate aqui tio amarrate aqui vamos crack vente a casa pero tengo que piñar vamos no quiero que mueras entra entra mi crack no quiere entrar mi crack no quiere entrar mi crack no quiere entrar en casa entra entra crack porque no quieres entrar no quiero entrar yo abro la puerta le voy a abrir la puerta le voy a abrir la puerta le voy a abrir la puerta me cago en me esta riendo no voy a poder meter a mi mascota este paso voy a poner la zona cama y todo vamos crack entra entra a casa crack ahora si ahora si me puedo poner aqui en la cama pero no hay problema vamos a ir para arriba vale? perfecto me esta quedando madre mia que guapada vamos uoh el mio esta salvisimo El mío está salvísimo, me habéis perdido, chavales Ay, yo no puedo poner la cama Crack, crack, va a sobrevivir No puedo poner la cama ni de ninguna forma Así, así Voy a meter aquí Ahí Venga, vamos, vamos, que mide el volcán, que mide el volcán Creo que me la ha jugado mucho Al hacerla de madera, eh, pero va a ser la más bonita Me voy hasta muebles aquí Así, aquí, para sentarse, pintar De madera contra un volcán, es que eso no se te ocurra A ti también, eh A ver, quién sabe, a lo mejor es un volcán troll Y solo quema la piedra o algo así Ya, 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 ya ¿Pero qué haces aquí, crack? Sube a la planta de arriba Vale, quedan 40 segundos 40 segundos No, 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 40 segundos no puede ser Voy a poner una cama de hielo Ah, ya he terminado Pero qué clase de casa es esa, tío No puede ser ¿Cuál es la cama? ¿Cómo se ha quedado esta casa? Perfecta, pero no puedo poner la cama Así un sofá de hielo Y ya lo tengo, ya lo tengo Oh, 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 20 segundos, 20 segundos ¿Pero por qué está abajo? Crack ha bajado No vale 20 segundos no A ver, digo yo que mi crack se va a salvar Porque todo el suelo es de hielo Entonces cuando se congele, o sea, cuando se queme Se va ¡Hala, como buena tu casa, tímpa! ¡Hala, como el mío! ¡Hala! ¿Sinco hay que mudar tiempo? No, ya 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Bien! ¿Cómo han quedado estas casas? A ver Han quedado muy bien A ver, ¿la tuya se puede atravesar? Ostras, tu tortuga se ha cagado de miedo, ¿eh? Sabes que va a morir Está muy expuesta, tío Vale Sí, tío No, 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 se ha haciendo trampa, oye No, 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 se ha haciendo trampa, no pasa nada Tío, que la tortuga de Timba ha pillado la primera Que no, que no, que no, no pilla La mía, es que tiene doble, ¿planta? Mira, 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 mira Que acogedora, con cama y hielo Madre mía, si te pita de hielo para patinar Se siente bien De hecho, mira, le voy a poner un coco para que juegue aquí Mira, pa! Muy de Tim y de coco Si la pongo tenente para que juegue No, 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 no Que aún es menor, aún es pequeño, mi crack ¿Cuál es? ¿Y una de estas? ¿Ya ves tu casa, Tina? Tu casa es la que se derrite como la mía Pero la tuya hace agujeros cuando se derrite La mía es perfecta ¿Te imaginas que tu reno, tu ciervo se ahoga en el hielo cuando se derrita? No, porque no, este no se derrite Este no se derrite Este es más guay Madre mía, oye, y estas escaleras te voy a pintar un poco de hielo, así que a lo mejor, ¿no? Es que instala ese porque estuvo a mi niño porque no lo puedes subir por aquí, por dentro ¡Oh, se ha caído el ciervo! ¡No! ¿Qué has hecho, Timba? ¡Timba la lia! ¡Ah! ¡Ay, se ha quedado tu ciervo! ¡Se ha quedado el ciervo! ¡Ah, pobrecito! Vale, cambio me apuesta, apuesta que el peor que va a morir va a ser el ciervo de Tina ¡No! Y vamos a comer hamburguesa, vamos a comer venado esta noche Sí, sí, esta noche comemos el ciervo Bueno, estuve solito, si estaba bien amestrado, si estaba sumiéndose Sí, sí, sí Bueno, chicos, pues vamos a esperar a que venga el volcán Y podéis dejarnos por los comentarios desde ahora ¿Quién creéis que va a sobrevivir y cuál va a ser la más fruta que va a morir la primera? Yo creo que la primera va a ser el gecko Tengo agua, tengo agua, tengo agua Mi casa, mi casa funciona Mi hijo ha muerto Sobre mi Betina ahora Me he muerto yo Entra a mi casa, se esta derritiendo mi hielo Mi mecanismo esta funcionando Ah, ah, ah Betina Esta todo lleno de ceniza Si, 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 todo, todo Gecko donde estas Mi Gecko sigue vivo Mi Gecko sigue vivo No, no, se ha muerto tu Gecko Que sigue vivo A mi si se ha muerto Esto es horrible Voy a subir, voy a subir, voy a subir Voy a subir, voy a subir Antonia esta viva, esta viva Antonia Ostras Mi Gecko sigue vivo, sigue vivo, esta, esta vivo Ostras, ¿estais viendo el volcán que esta saliendo ahí? Si, 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 lo estoy viendo Pero, y que esta explotando Ah, me quemo, me quemo Yo me quedo aquí en la casa de timba que es mas segura La casa de timba la mas segura No, 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 mi Gecko Mi Gecko esta salvo, mi Gecko esta salvo Si, si, lo es, si, lo es Me quemo, me quemo, me quemo Antonia, Antonia Antonia, sal de ahí Yo lo que no entiendo es la casa de timba Porque no es segura Se esta muriendo Antonia Se ha muerto, se ha muerto, lo he visto Lo he visto No, entonces La ultima, la ultima mascota superviviente ha sido mi Gecko No La casa de madera ha ganado Está aquí todavía creo Yo me he muerto más veces que el Gecko Yo no le veo, el Gecko Se ha muerto Estaba aquí hace un momento No, que no, que estaba vivo No, que no, que estaba vivo Está aquí su pelote, está aquí mi Gecko Se ha quemado Se ha quemado tío He muerto No se quien ha sobrevivido, va Oye, esta super peligroso el volcán Hola tu, como esta el grande volcán Oye, tenemos que detener el volcán Intentamos llegar a la cima Y echar agua o algo Vamos a escribir tu nombre Eh, cuidado No era buena idea A ver, vamos a construirlo Con hielo, con hielo Con hielo a lo mejor Agua, agua, por favor, agua Como que agua Es que el volcán está super, super OP tío Pero no nos puedes acercar, parece de ceniza Ay, que no puedo salir ahora tío ¿Dónde? Agua, agua, agua Madre mía como está el volcán chaval Ya tío, tenemos que apagarlo, hay que subir allí y apagarlo Venga, vale, vale Misión, misión apagar volcán Misión apagar volcán Para arriba, para arriba, para arriba ¿Crees que vamos a conseguirlo? Llegar arriba y poner agua ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me muero! ¡No! Es que desaparece el agua Y yo no me vuelva a subir a un bloque De esos, de madera, porque Pille duro Prefío ir sobre la madera, sobre seguro Sobre cristal Vale, ese cristal me vale Oye, se ha calmado un poco el volcán ¿No? Por lo que veo No, 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 hasta que no lo apaguemos Cuidado, cuidado que está fluyendo la lava hacia acá Vale, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Por aquí No, 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 que me caigo Vale, eh, eh, se ha apagado, creo que se ha apagado ¿Eh? ¿Se ha apagado en alguno? No, seguro que no Pero bueno, más o menos, ahí se puede llegar hasta arriba ¡Uh! ¡Eh! ¡Está cayendo lava! ¡Está erupcionando! ¡Curra, curra! ¡Rogad! ¡Rogad! ¡Cae lava de arriba! ¡Tío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que Cuatro, comarda! Un Pa' Arriba Un Pa' Arriba Un Pa' Arriba, Un Pa' Arriba Un Pe Ho Ho畫 Es que los... La ceniza nos deja pu los bloques a veces Vale, mira, con la ceniza ¡Me QUEMO! Un Pa' Arriba, Un Pa' Arriba No vale, no vale, no vale, vale Espera Tinas, espera, Que yo no tengo bloques Agua, agua ¡Echan agua! Tarde Bueno, te puedo apagar el volcán está ahí justo al ojo del volcán ¡Aaa, ay, ay! Te veo ku'an este y mira estamos transformándolo en tierra vale bien lo apagamos lo apagamos estamos apagando el volcán esto es lo que tenéis que haber hecho en el principio salvar las mascotas apagando el volcán cuidado con la corriente que muy fuerte no tío 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 ahí ahí bueno pues parece que hemos salvado la ciudad aunque ha quedado un poco perjudicada eh vamos vamos madre mía habéis visto que ha hecho volcán ha salido aquí ya te digo macho ha salido grandísimo eh vamos a subir hasta arriba allí sigue yendo a la lava eh si sigue fluyendo es que aquí debe haber otro agujero de estos que llegan hasta el centro de la tierra nos pedimos en casa de timba mira la casa de timba está con la lava ahí en mi casa es más segura yo creo eh llámame loco tu casa es más segura seguro ¿sabes lo que ha faltado en mi casa que me hago cuenta después cuando de la tarde? se me ha olvidado poder ir encima del techo tío ah sí agua leche os habéis quemado tanto 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 que para mí os habéis vuelto no premiums jajajaja jejejeje jajajajajaja bueno pues espero que os haya encantado el vídeo recordad podéis dejar por los comentarios más desastres naturales a los cuales queréis que nos enfrentemos con una base para proteger a nuestras mascotas si os ha gustado demostrarlo en forma de like y comentario recordad que en la descripción tenéis los canales de los compañeros Así que pasaros y suscribiros y nos vemos en próximos vídeos Que es todo por hoy y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tiene donde es! ¡No es coja! ¡Tiene abajo, tío!